Otro cubano habría muerto este año por dengue en la isla. Sí, se trata de un nuevo caso, Yossi, que fue reportado extraoficialmente en Mayarí, eso creo que es en Holguín, el periodista Rolando Nápoles está aquí con nosotros. Hay muchos comentarios sobre casos de dengue que aparentemente no son reflejados en la prensa, ¿no? Silencio total en el tema de la prensa con el... Porque tengo una nota aquí de Guantánamo que de alguna manera desmiente esto, pero te cuento. Este sería el octavo caso de muerte por dengue en lo que va de junio a este mes de octubre en Cuba. Todos reportados, como dice Cao, de manera extraoficial por funcionarios que prefieren el anonimato. Y en medio de ese silencio oficial del régimen para revelar este tipo de casos. Un cubano habría muerto en Mayarí por dengue. Lo reveló al sitio digital Diario de Cuba, un directivo de salud de Holguín, que prefirió el anonimato. En momentos en que la basura inunda cada vez más los barrios de la isla. Oye, seguimos aquí con la cochinada esta aquí todos los días. ¿A quién le van a poner una multa por esto? ¿A quién? Si le ponen 1.500 pesos a un viejo, pues vender cuatro cartitos de pollo de ferro en una tienda. ¿A quién le van a poner una multa por la cochinada esta? ¿No está el delegado del barrio de este aquí? Directivos de salud pública en Cuba reconocieron recientemente que no logran solucionar el problema del dengue y el zika. Solo en la provincia holguinera se reporta transmisión de dengue en varios municipios, entre ellos Holguín, Calisto García, Vanes, Mayarí y Moa. ¿Quién duerme aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué no duermen acá? Por la fecha que tiene eso. Pero no estamos acostumbrados a eso en un barrio, nunca había ido a su lado, nunca, y tengo 60 años. Pero el dengue también estaría azotando fuertemente Guantánamo. Lo reconoce la propia televisión oficialista cubana, cuando habla así de cómo están los hospitales en esa oriental provincia. La alarma está encendida en toda la provincia de Guantánamo. Los hospitales están congestionados de personas con dengue o sospechas de esa enfermedad transmisible. Es que el régimen sigue mostrando su incapacidad para acabar con los basureros y focos de contaminación del mosquito a el hayictí. Así ocurre con estos vertederos, frente a círculos infantiles en Santiago de Cuba. Hoy los círculos infantiles en Santiago de Cuba se encuentran rodeados de basureros, de tragantes debordados que pueden provocar epidemia. Y La Habana no se queda atrás. Este edificio encalzado y ocho en Vedado tiene desde hace cinco meses un foco de aguas albañales que amenaza la salud hasta de niños como este. Y lo peor es que no tienen respuesta a su caso. Tenemos en el garaje una fosa que por ahí, por esos huecos, salen gusanos, las moscas se posan en los alimentos donde tenemos. Aquí yo tengo un niño que tiene 14 meses donde constantemente tenemos que estar los mosquitos, vigilando los mosquitos. Esto es uno de los huecos que dan al cuarto de mi hijo. Se tuvo que tapar por las fetidas tan grandes que hay, miren las heces pecales, mosquitos, las vas de mosca, que hay de todo. ¿Se está vertiendo? De todo constantemente. Tenemos que vivir así casi cinco meses. Estamos en esto, hemos estado en los organismos, a todos lados. Le han querido dar solución, pero todavía no se lo han dado. Qué triste. Autoridades cubanas no han revelado oficialmente la cifra de muertes por dengue este año en la isla. Pero sí acaban de pedir que se refuercen las medidas de prevención contra el azote del mosquito Aedes ayicti en Cuba. Juan Manuel tiene más.